Ritmo de Sanchez You are personal, Jesus Solo si te puedo ver, aparecer Your world, personal, Jesus Solo si podes hacer resplandecer Mira que un richo se aleja ya Ya se fue hacia otro mar Quiero que lo veas tirado en la vereda Mira ese rostro golpeado estás Por la fe que le dio de más Quiero que lo veas tirado en la vereda Richard Sánchez Richard Sánchez You are personal, Jesus Solo si te puedo ver, aparecer You are personal, Jesus Solo si podes hacer resplandecer Mira que un richo se aleja ya Ya se fue hacia otro mar Quiero que lo veas tirado en la vereda Quiero que lo veas tirado en la vereda Richard Sánchez 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 Richard Sánchez